¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Interés Mutuo. Y como siempre te decimos, es un programa con muchísima información, sobre todo hoy. Así que prepárate, pero toda la información es la que te interesa a vos. Claro que sí. Ahora nos vamos, nos presentamos y te presentamos los temas del día. Bueno, bueno, como te dijimos, rapidísimo, presentamos y comenzamos, Rodri, a transitar este nuevo programa de Interés Mutuo, donde tenemos dos temas muy lindos, muy interesantes, que seguramente se van a quedar ahí enganchados del otro lado de la tele para disfrutarlos con nosotros. Totalmente, y le decimos a la gente que se preparen porque vamos a seguir viajando por las rutas de nuestro país. Así que vamos, Derechos Celes, si te parece, a los temas del día de hoy. Bueno, como están viendo aquí a mis espaldas, hoy vamos a conocer, a descubrir un gran artista. Vamos a conocer a Milo Lockett. Una de las características, por ahí, esenciales de este personaje, podemos decir, es que realiza muchísimas actividades solidarias y hoy también en Interés Mutuo la vamos a poder descubrir. Este es solo uno de los temas, pero además... Exactamente. Además, tenemos un temita que nos va a interesar muchísimo y aparte, nosotros cuando llegamos a una cierta edad, estamos hablando de adultos mayores, queremos buscar actividades y actividades que entretengan y obviamente nos mantengan despiertos. Fuimos hasta Santa Fe, provincia de Santa Fe, hasta la ciudad y en el Centro Deportivo de la Mutual Jerárquico Salud, encontramos la solución, adultos en movimiento. Adultos en movimiento, de eso vamos a hablar. Y para eso, Rodri, ya tenemos en nuestros estudios a una invitada, un piso, que nos va a contar en qué consiste esta actividad y por qué es tan importante poder llevarla adelante. Me voy a ir con ella, a mí me voy a ir con Susana Vázquez. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Susana? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, por acompañarnos. Hoy queremos hablar de adultos mayores en movimiento. Y como bien decía Rodri, uno de los lugares donde hemos encontrado que esta actividad se puede llevar adelante es en el Centro Deportivo Jerárquicos. Y más que una representante para que nos cuente sobre esa actividad, como vos, Susana, no podíamos tener acá invitada. Bueno, muchas gracias. Bueno, fuimos a descubrir un poquito de qué se trata. Sí, estuvieron de visita. Estuvimos de visita. Contanos un poco cómo es que surge esta idea de poder generar ese espacio dentro del Centro Deportivo. Bueno, es un proyecto integral. Lo que nos interesa es que los adultos mayores encuentren un lugar para poder desarrollar muchas actividades. Más allá de las físicas, que está atendida por profesionales, por profesores especializados en la actividad de adultos mayores, también pueden realizar otras actividades. Se encuentran, llegan antes de que empiece la actividad deportiva, se sientan, comparten, toman un café, cuentan sus cosas del día, interactúan con toda la comunidad del Centro Deportivo, con las chicas de la administración, todos los conocemos, ellos nos conocen a nosotros, compartimos sus anécdotas, sus vivencias, después hacen la actividad deportiva, también hacen una actividad cognitiva, que los ayuda también a mantener en training su mente, y después de eso, comparten una colación, generalmente una fruta, que se les da en el Centro Deportivo, porque también apuntamos a la vida saludable, y dentro de ello, la alimentación, que también tiene que ser saludable. Hacemos talleres, talleres donde les vienen las nutricionistas y les enseñan a comer sano. Así que también hacemos, más allá de la actividad deportiva, se desarrollan otras actividades. A ese punto es donde a mí, sinceramente, me impresionó, me llamó la atención, y contagia un poco esto de seguir generando y poder crear estos espacios, porque más allá de las actividades que estamos viendo en pantalla, donde dibujan, comparten un mate, comparten experiencias de vida, y comparten sueños también. ¿Qué te han contado? Es un feedback entre todo el personal que trabaja en el Centro Deportivo y el grupo de adultos mayores. Es un grupo muy heterogéneo. Cada uno tiene una historia de vida distinta. Les gusta contar. Tenemos gente de Italia, italianos que han venido hace muchos años, entonces te cuentan si han vuelto, si no han vuelto, qué familiares tienen en Europa. Vienen las abuelas, cuentan las historias de sus nietos, qué están estudiando, qué están haciendo, muy orgullosas. Cada uno tiene una historia de vida diferente. Y les gusta contar, compartir. Para nosotros también es importante, porque esa sociabilización, ese mantenerse activo de ellos, es muy importante para ellos y para nosotros también. Es un placer, un placer tenerlos todos los días. Eso también, es todos los días. Es todos los días. No es que es un taller cada tanto. No, 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 no. Es todos los días. Invierno y verano es admirable, porque hay veces que hace frío. Sí. Nueve de la mañana, mucho frío, y ellos vienen abrigados, se sientan, y les dicen, no tienen frío, no. Ahí están, presentes. Presentes. Un cafecito caliente y arrancar. Y siempre contentos. Una felicidad tienen de su espacio, que realmente a nosotros nos emociona porque, bueno. Y admirados. Es admirable. Susana, te cuento que nosotros fuimos al club. A ver. Pero para eso está Rodrigo, que nos va a presentar una nota para que, bueno, compartir ahí con toda la gente. A ver qué se viene. A ver qué se viene. Exactamente. Y como lo decías muy bien, Cele, fuimos hasta el Centro Deportivo de la Mutual Jerárquicos y allí nos encontramos con una de las profes de educación física, que es parte integral de este grupo que nombraban en la entrevista, que atienden y están muy encima de los adultos mayores para que se sientan bien, para que se divierdan y obviamente que estén en movimiento. Ella es Florencia Asnen y nos contaba lo siguiente. Bueno, y ya estamos acá en el Centro Deportivo Jerárquicos y nos encontramos con Florencia. Ella es la profe de educación física, también integrante de este hermoso grupo que da el taller de adultos mayores. Bueno, Flor, muchísimas gracias obviamente por estar en esta ocasión y por tomarte este tiempito después de una clase hermosa que vimos hoy. Sí, muchísimas gracias. Estamos en el programa, se llama Activate, es para todos aquellos adultos que quieran venir, que quieran participar. Nosotros hacemos diferentes actividades, diferentes ejercicios, con profes especializados en esta área, así que están todos invitados los que quieran venir. Obvio que sí. Y vamos a ir contándole a la gente de qué se trata esto de taller Activate, está bueno el nombre, porque realmente lo que vimos es que los adultos mayores vienen acá y se transforman, vuelven a ser niños, vuelven a jugar, vuelven a charlar y sobre todo se les dibuja una sonrisa de oreja a oreja. Contales un poquito en qué se trata y cómo se divide este taller. Sí, la actividad se plantea de forma estructurada, nosotros hacemos planificaciones, de acuerdo si cuentan con patologías o no, y las características físicas de cada uno. Hacemos un acompañamiento. En cada clase hacemos una entrada en calor, movilidad articular, para preparar los músculos para las actividades siguientes. Podemos muchas veces trabajar con elementos que pueden ser pelotas, aros o sillas, o también trabajos en circuito. Y también tenemos en cuenta que podemos hacer trabajos en estaciones. En cada estación hacemos ejercicios distintos, como por ejemplo, ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de coordinación, de equilibrio, y ahí se van trabajando las diferentes capacidades. Como para los televidentes que están mirando, aclaremos de que, aunque parezca un circuito súper funcional y de alto rendimiento, está todo armado para adultos mayores. Exacto, los ejercicios y las actividades están pensadas y adecuadas a adultos mayores. Está. Termina la actividad física y pasamos a una segunda instancia en donde se divierte muchísimo también. Sí, nosotros hacemos tareas en el área cognitiva, complementando la actividad física. En esto va a beneficiar no solamente el aumento de la fuerza y la masa muscular, en otras características como ser el equilibrio y la flexibilidad, sino también en cuestiones como ser el lenguaje, la memoria, la expresión. Aparte con juegos, bueno, recién estuvimos haciendo imágenes, estaban haciendo una sopa de letras y estaban todos y se miraban entre uno y otro. O sea, hace un poco también a la participación de ellos, a estar más atentos. Y todo esto también, dato no menor, regulado con otra actividad que, si no leí mal, es afrutate, donde se le brinda una merienda saludable, se puede decir. Sí, ellos en la parte del área cognitiva hacemos una merienda con diferentes frutas, que si no la consumen acá, se la pueden llevar a su casa. El centro deportivo brinda una fruta a cada usuario, que es muy importante, y ellos comparten un momento de sociabilización que es fundamental en este momento a los adultos mayores. Es muy lindo ver el compromiso que tienen todos los profes, que conforman este equipo, realmente muy bueno. Bueno, vamos a contarle a la gente algo que charlábamos tras de cámara. Me contabas de que tenés una alumna de 83 años. Dato no menor, 83 años que viene, hace las actividades y, bueno, ha mejorado su calidad de vida. Exacto. Mari tiene 83 años, viene en el turno de la tarde, las actividades se dan por la mañana y por la tarde. Y ella viene desde el año pasado, hacemos ejercicios adecuados, algunos puede hacer y el otro los cambiamos, los vamos modificando. Y ella ha mejorado su calidad de vida, ha aumentado la fuerza, ha aumentado la masa muscular y también genera esto de independencia. Vos me contabas de que antes ella ni siquiera podía o le costaba muchísimo levantarse de la cama al piso, ¿no? Sí, tareas que a nosotros nos parecen muy sencillas. A ella le costaba y con el tiempo fue mejorando, ya generó independencia, ya está... Ella siempre estuvo acompañada y ahora el acompañamiento sigue, pero desde otro lugar. Tal cual. Bueno, cerradísima la nota. Yo creo que el que estaba con dudas, algún adulto mayor que decía, no, porque yo ya estoy viejito para esto, no hay edad para la actividad física, no hay edad para estar bien. Y aparte, lo que ocurre acá es que sea la actividad física, la parte cognitiva, y después hay que hermeses, juntadas y se crea un grupo hermoso de amistad. Así que, bueno, Flor, felicitaciones a vos y obviamente a la Mutual Jerárquico por esto que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Los invitamos a todos. Bueno, nada. Creo que el resumen está en lo que charlábamos. Y justamente esto de romper las barreras de la edad y estar siempre activo, siempre en movimiento, y qué mejor hacerlo en compañía de todos los amigos, porque se crea una gran amistad entre ellos. Sí, es un lindo grupo, la verdad. Se conocen todos, son como amigos. Para nosotros son parte del centro deportivo. No es que es un grupo que viene a hacer gimnasia, son parte del centro deportivo. Compartimos con ellos muchos momentos. Hacen fiestas, festejan el Día del Abuelo, festejan para fin de año también, se hace una cena linda. Tanto a lo menor, porque nos dijeron que les encanta festejar. Les encanta, Rodríguez. Yo quiero seguir conociendo un poquito estas historias, así que te vamos a invitar a que te quedes con nosotros un rato más. Dale. Nos vamos a ir a un pequeño corte, muy, muy chiquito, y volvemos con más interés mutuo. No te vayas. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, y así regresamos en este segundo bloque de Interés Mucho. Seguimos con Susana acompañándonos. Y ahora nos levantamos y nos trasladamos, Rodri, a la sala de monitores porque tenemos algo para mostrarles. Exactamente. Nosotros vamos a seguir hablando en este segundo bloque de adultos mayores en movimiento. Y para vos que conozca, y obviamente para sorprender a nuestra invitada, Susana, estuvimos en el centro deportivo. Antes de arrancar toda esta cuestión de la entrevista con Florencia, estuvimos hablando con algunos de los adultos mayores que son partícipes de este taller. Y bueno, queríamos sorprenderte con estos testimonios hermosos. A ver, a ver, que me emociono con esto, ¿eh? Concurrir a este centro a mí me ha cambiado la vida. Porque después de tener una vida muy activa y de esperar qué pasa, me cambio la vida, la parte social, el compañerismo, la parte física, es una nueva forma de vivir. De entender que hay que moverse y lo sugiero y se lo aconsejo a todo el mundo. No quedarse quieto, moverse, es otra cosa. Yo camino todas las tardes, vengo acá todas las mañanas, hacemos trabajo cognitivo, y el compañerismo de los compañeros y de las profesoras es maravilloso. Esto es algo muy genial, porque a la edad que nosotros tenemos y con las patologías que la mayoría tiene, nos ayuda mucho a vivir bien como se tiene que vivir. En la alimentación, en andar por la calle, en la seguridad, sobre todo en la cabeza, que eso es muy importante. Hay gente que a veces cuando se ve un poco ya viejita, se dedica a otras cosas, se queda en la casa, toma mate. No, acá se vive. Acá uno salta, grita, baila, escribe, charla. Usamos la piscina, que es espectacular. O sea que para mí no tiene nombre. En forma personal, a mí me ha cambiado realmente la vida. Me encanta venir, no veo las horas que llegan, en los lunes, miércoles y viernes, para participar de estas hermosas actividades. Tenemos unas profesoras que nos incentivan tanto, unos compañeros geniales. Todo esto hace que, para mí personalmente, me significa mucho, porque me sale, a veces, como a muchos, de los problemas diarios que uno tiene en su casa. Venir acá es como respirar aires nuevos y volver a su casa quizás un poco mejor para afrontar los problemas del día. Y, bueno, con más alegría, con más fuerza. A mí me encanta venir, la verdad, les digo, sinceramente. Bueno, emocionante, en serio, ¿no? ¿Qué más podemos llegar? Emocionante, en serio. Realmente, después de una vida de trabajo, de haber tenido una familia, que los hijos se van, que los... Llegar a esta etapa de la vida y poder disfrutar, seguir disfrutando de la vida. Porque esto es disfrutar de la vida. Más allá de lo saludable, de mantenerse en estado, es tener un espacio. Hay más cosas después de la jubilación, después de esta vida de actividades. Continúa esto y a seguir disfrutando. Aparte, tenés mucha razón, porque escuchándolo a Graciela, a Elvio y a Marta, que obviamente le agradecemos por el testimonio, en todos, hay una frase que se repitió, no sé si escucharon, es, me cambió la vida. Y realmente es lo que hablábamos antes de venir al segundo bloque en Bastage, que nos contaba de que ellos llegan, abuelitos, la típica imagen del abuelito, todo apachurrado, y llegan al lado de la pileta, llegan con la profe y se transforman. Son niños otra vez. Sí, sí, sí. Realmente les cambia la vida y entender que la tercera edad o los adultos mayores pueden seguir disfrutando de la vida, pueden seguir teniendo un montón de actividades, un montón de cosas nuevas por descubrir, ¿no? Totalmente. Y no solo actividades deportivas, sino también, como decía Elvio, despierta la cabeza y obviamente te mantiene súper activo. Sí, la importancia, ¿no es cierto?, de mantener sobre todo la cabeza activa, que es la que moviliza todo el cuerpo. Ni hablar, pero disfrutarlo, disfrutarlo. Eso es lo que te llena el alma. Plenamente. Y para nosotros... Qué hermoso, qué hermoso. Qué suerte que tenés, ¿eh?, de compartirlo con ellos en este momento. Bueno, llegó el momento de despedir este bloque. Vamos a avisarle a la gente que obviamente si a alguien le interesó esta nota, como todas las notas y los programas que de esta primera y segunda y tercera temporada de Interés Mutuo, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también tenemos nuestro canal exclusivo de YouTube HD, donde podés revivir absolutamente todo y obviamente agradecerte, Susana, a vos. No, a ustedes, gracias por la invitación y a todos los adultos mayores, siempre hay cosas nuevas por descubrir. Totalmente. Así que cada uno, en su lugar donde viva, practique actividades porque hay mucho para hacer. Totalmente. Que cuando crean que viene una bajante, siempre hay una subida y obviamente en este caso el centro deportivo para ayudarlos. Así que bueno, Celeste, ¿te parece? ¿Vamos a un corte? Sí, señor, nos vamos a ir. A ver, después de emocionarnos tanto en este bloque, nos vamos a ir a un pequeño corte, mucho, como siempre les digo. Viajamos en el otro bloque. Claro que sí, viajamos. Mirá, me traje una pulserita que dice viaja, sueña y vive. De eso se trata la vida también. Nos vamos a ir a un pequeño corte, como siempre, pequeñito, chiquitito y volvemos con más Interés Mutuo. No se vayan. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y regresamos en este tercer bloque. Qué hermoso programa que venimos caminando, Rodríguez. Tal cual, tal cual. Hermoso y realmente estamos descubriendo una faceta nueva de los adultos mayores, pero ahora llegó el momento de dar vuelta a la página e irnos al segundo tema que teníamos planteado. Pero antes, comentame. Sí, señores. Veníte con un luquete. Son la cobra que se cobra. Pero miren, la cobra que se cobra. Todo lo que hiciste, bebé, dice esta ropa. Bueno, tenemos unas botas de Greta, la ropa de Arialis, los accesorios que sí le voy a pedir a la gente, acá a los chicos, que lo muestren porque miren lo que son estas pulseras. Hermoso. Que tienen algo especial. Dice, viajar, soñar, disfrutar. Yo me quedo con esta pulsera. ¿Qué querés que te diga? Y por último, el peinado de Vero Becci, que vamos a girar un poquito para que puedan ver la obra de arte que hace Vero ahí atrás. Rodri, vos también te viniste viendo. Sí, sí, sí. Lo mío es un look más tranqui. Hoy unos zapatitos alpargatas, medio raras, muy cómodas, de la gente de Guanomo. El jeancito espectacular y la camisa negra. Y obviamente el accesorio que no puede faltar en mí, por lo menos. Me gustan mucho los relojes. La gente de Imagine, mirá el pedazo de reloj que pegamos hoy. Divino. Es Tom. Y obviamente la gente de GTX que hace magia acá arriba. Y obviamente el maquillaje de Flor, una genia. A Flor, por supuesto. Que nos hace aceptables a la pantalla. Gracias, Flor. Un abrazo grande. Bueno, vamos a viajar imaginariamente con nuestras cámaras y nos vamos a meter en el día a día, en la vida de un artista plástico. Y en este caso estábamos hablando del gran y reconocido Milo Lockett. Él es un artista chaqueño que nos sorprendió. Nos sorprendió porque lo encontramos en un momento en donde estaba en una asociación que se llama Rumbos en la ciudad de Santa Fe pintando un mural que para ellos es muy significativo. Y encontramos un artista con una humildad sin igual. Él habla mucho de el arte pero él dice que el arte tiene que ver pero está bueno digamos entrar en sintonía con quien está haciendo la obra. No es solo la obra sino todo lo que genera a su alrededor. Es un artista realmente solidario porque se presta a un montón de acciones dona obras pero lo más interesante de este artista es que pinta murales y en este caso en Rumbos es una asociación civil de la ciudad de Santa Fe y nosotros fuimos a intervenir. Es como que nos metimos en un día de Milo Lockett. Disfrutala con nosotros. Milo Lockett es uno de los artistas visuales más destacados de la Argentina. Nació en Resistencia Chaco en 1967. Es autodidacta promueve y estimula a las personas a dibujar y a pintar. Milo logró crear en poco tiempo una identidad pictórica. Es un referente del uso del arte con fines solidarios y rumpimos con las cámaras de interés mutuo en una de sus tantas pintadas solidarias para que nos hable del arte, el color y la gente. Hola Milo, muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo por dejarnos intervenir un poquito en esta obra maravillosa que estás haciendo hoy. Sí, la verdad que para mí la obra no es tan importante, para mí lo más importante es todo lo que pasa del otro lado. Eso me parece que lo que provoca la obra me parece que es la verdadera obra en este momento porque pasan muchas cosas, la gente se movilizó, te viene a saludar, la gente se reúne alrededor de la pintura y que tenga un lugar donde la terapia sea el arte es una genialidad. Hablar de terapia, hablar de arte, hablar de colores, ¿qué significan esos colores que están plasmados? Bueno, un poco entre el público y lo que generás en estos murales. El color para mí es como muy importante porque le pone otra dinámica a la vida, digamos, este espacio se transformó, digamos, y ahora tenemos color en esta pared y está bueno porque lo hicimos nosotros y nos pertenece y ellos van a poder compartir el lugar, el lugar físico me refiero y eso me parece que está bueno. No hay que pensar tanto en la obra como obra de arte, sino hay que pensar más en lo que hacemos por el otro, lo que el arte hace por las otras personas, lo que el arte los moviliza y los ayuda a salir a lo mejor de una situación donde no la están pasando bien y no encuentran salida y de repente tienen este lugar maravilloso para venir a estar y pasar el día y encontrarse con la poesía, con la pintura, con la canción, qué sé yo, con el teatro, la música, me parece que son todas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra sensibilidad porque en realidad en el fondo lo que nosotros queremos es una sociedad más sensible, más educada. El arte de alguna manera atraviesa la vida y genera cambios en cada uno y creo que esto también te ha generado vos, cambios constantes. Para mí sí, fue un cambio en mi vida desde el momento que empecé a pintar y que me encontré después haciendo una carrera como artista pero más que nada me parece que está bueno pensar todo lo que se moviliza a través del arte y todo lo que podemos hacer por otra persona. Me parece que ahí está como el sentido, si no el arte no tiene sentido, si únicamente es belleza no me llama tanto la atención como cuando el arte empieza a servir y a cumplir una función social. A servir, a cumplir una función social y además tiene algo de movimiento porque algo característico en tus murales y tu participación social en ellos es la intervención de los propios integrantes de cada uno de los lugares, eso es maravilloso, ¿qué experiencia te deja? Y la verdad que la gente te acompañe o que la gente participe hace que tenga sentido de pertenencia digamos del lugar, en este caso bueno que hoy vivimos estas pocas horas pintando esta pared me parece que es interesante que dan el recuerdo de ellos en el recuerdo mío nos cruzamos nos conocimos vimos que el arte sirve para movilizar y para hacer cosas ellos me contaron un montón de cosas yo les conté un montón de cosas y bueno y salió esto. Maravilloso muchísimas gracias no, gracias a ustedes y gracias por estar acá y por interesarse en este proyecto que tiene Rumbos. Bueno y ya te lo habíamos anticipado te dijimos de que era un artista que a pesar de su vasta trayectoria y su largo recorrido en el mundo artístico tenía una humildad sin igual y obviamente eso es lo que transmite y eso es lo que queríamos que vos captes en la nota la humildad de hacer arte como lo decía él en una de las frases hacer arte pero no por hacer arte y por apreciar lo lindo y lo estético que es sino obviamente qué es lo que transmite a dónde llega y qué obviamente de dónde te saca y a dónde a las puertas que te va abriendo el arte también. Bueno y la verdad que muy contento poder transmitirlo a través de Interés Mutuo para que le lleguen y para que se replique también esto porque no en sus casas y en los murales con los mismos chicos donde quieran siempre es terapia hacer arte y esto ayuda muchísimo. Y por ahí a ver a mí en lo particular por ejemplo me ayudó en entender el arte viste que uno por ahí dice che son un montón de dibujos y cosas que lo podría hacer un niño no tiene todo un porqué tiene un sentido y obviamente los colores él lo explicaba muy bien los colores el sentido de encontrar a la gente y obviamente transmitir eso que él quería transmitir pero todo bárbaro todo lindo pero nos comenzamos a despedir aunque no queremos acordate que estamos los 365 días del año con vos en las redes sociales estamos en facebook en instagram y obviamente también esta nota y todos los programas de la primera, segunda y tercera temporada que estamos cursando de interés mutuo los podés descubrir también en nuestro canal youtube hd y como ustedes ya saben los esperamos la semana que viene para seguir construyendo este espacio un lugar donde todos somos parte muchísimas gracias por acompañarnos cada semana nos vemos y nos vamos nos encontramos la semana que viene adiós gerárquicos salud asociate llamando al 0800 555 4844 gerárquicos salud más de 20 años brindando servicios de salud la duele é vida al 0800 por